Los parlamentarios de Nariño asistieron al debate con las comunidades indígenas y Comité Intergremial para dar claridad sobre la posición de las poblaciones afectadas con la construcción de la vía 4G entre Catambuco y el puente internacional de Rumichaca. Gracias por ver el video. Para el senador nariñense es importante reunirse con el director de la ANI y aclarar la situación para analizar los avances del proyecto. El director de la ANI en varias publicaciones de orden nacional había mencionado sobre los inconvenientes que afronta el proyecto y la posibilidad de pasar los recursos destinados a Nariño a otra región del país.